El régimen de Daniel Ortega canceló para este 19 de julio la celebración partidaria del 41 aniversario de la Revolución Sandinista en la Plaza La Fe de Managua, a causa del avance de la pandemia del COVID-19. Así lo informó la vicepresidenta y vocera oficial Rosario Murillo. Murillo anunció la realización de conciertos virtuales para conmemorar las festividades del FSLN en todo el mes de julio. Mientras tanto, Ortega cumplirá este viernes otros 30 días de ausencia en las funciones públicas de su cargo, mientras su gobierno se niega a reconocer el avance de la pandemia y el contagio local comunitario en el interior del país. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP mantiene su protesta en contra de la decisión del gobierno de Daniel Ortega de aplicar impuestos a la importación de insumos médicos que son indispensables para atender a los pacientes de COVID-19, como los ventiladores para respiración artificial, mascarillas y oxímetros. Lo que no puede haber es que, por un lado, el Estado anuncia que está recibiendo ventiladores y el Estado no paga impuestos y es correcto que estos son ventiladores para atender a la población que no tiene recursos, pero lo que no es correcto en este sentido es que los hospitales privados no tengan esa misma consideración en esta situación que se está enfrentando. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, también insistió en conferencia de prensa que el gobierno de Daniel Ortega debe permitir la importación de los materiales necesarios para que los hospitales privados puedan efectuar las pruebas para detectar el COVID-19. Lo importante de las pruebas es atender a las personas tempranamente, no es dejarlas que las personas se enfermen y se vayan deteriorando en su salud y que salgan ya con una salud deteriorada, a buscar esa atención médica. Y a su vez, que esa detección temprana te permita ir a rastrear a los contactos que esta persona tuvo durante los días anteriores para poder también evitar que esas personas se contagien. José Adán Aguerri también reaccionó a las críticas de diferentes cámaras empresariales que promueven un cambio en la presidencia del COSEP, donde Aguerri preside el cargo desde 2007. Es simplemente que la gremialidad funciona de manera distinta a lo que funcionan los cargos públicos. Entonces, el hecho de que la presidenta de la Cámara de Comercio no compita con nadie no la hace menos democrática o que la presidenta del INDE no compita con nadie y tenga X número de electores sobre una base que te puede representar o no te puede representar no le quita el proceso democrático. Los presidentes de varias cámaras empresariales agrupadas en el COSEP están demandando una renovación en la dirección de esa organización y un cambio de modelo. El modelo que existía colapsó en el 2018 y yo soy de la visión que tiene que haber un relevo para que nosotros podamos tener, democratizar, fortalecer a las cámaras como se está viendo ahora la fortaleza que tienen las cámaras que lo habían perdido y volver a recuperar el COSEP que nació con la visión en el año 72, en el terremoto, de hacer una visión en conjunto, en común y que no solamente esté en la cabeza una persona. La elección del nuevo presidente que se realizará a inicios de septiembre ya tiene a dos postulantes, el presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos Anifoda, Mario Janón, y el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua Upanik, Michael Healy, mientras que Aguirre aún no confirma si buscará o no la reelección en el cargo. La crisis sanitaria mundial por el COVID-19 ha marcado aún más las brechas que ya existían entre las poblaciones de zonas rurales y urbanas en Nicaragua, en relación al derecho básico del acceso al agua potable, que es indispensable en la implementación de medidas preventivas contra la epidemia. En el sector rural en Nicaragua, el 69.5% de los habitantes viven sin acceso al suministro, a diferencia de quienes habitan en zonas urbanas, que tienen acceso en un 91.2%. Conozca más de esta historia en confidencial.com.ni. En el sitio web de confidencial.com.ni y en nuestro canal de YouTube, puede conocer la historia de centenares de nicaragüenses que se encuentran varados en Islas Caimán y cruceros turísticos, que han perdido sus empleos a causa de la crisis del COVID-19 y a quienes el gobierno de Nicaragua les ha bloqueado durante tres meses el derecho a la repatriación.